La sesión ordinaria de ayuntamiento, no en esta que acaba de pasar que fue extraordinaria y por lo tanto no había asuntos generales, porque creo que es importante que si no conocen la ley, estas dos personas la conozcan y en caso de que lo estén haciendo de manera deliberada, pues sí que haya una llamada de atención a efecto de que en lo sucesivo se abstengan de este tipo de manifestaciones que buscan la manipulación del sentimiento religioso de las personas. Creo que ante la caída de la imagen y de la popularidad de estos dos personajes, el recurso al que se están acogiendo es tratar de quedar bien con la gente que es católica en nuestro estado, haciéndose parecer como beatos rezanderos, cuando nosotros creemos que en realidad es una estrategia política para reposicionarse frente a su fracaso, especialmente en el tema de la inseguridad y de la violencia en el estado y en el municipio. Y por eso nuestras leyes con muy buen tino prohíben a los políticos que participen en este tipo de manifestaciones religiosas. Creo por último que la Secretaría de Gobernación tendrá que hacer la manifestación correspondiente, ojalá que el delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado haga la manifestación correspondiente, puesto que es a esa secretaría a la que le corresponde vigilar el comportamiento de todos los servidores públicos de los tres niveles en ese tema. ¿Hay contemplada algún tipo de sanción, Chava, para esto? Ese es precisamente el tema que tiene que resolver el delegado de la Secretaría de Gobernación. Creo que sí la hay, aunque hay que hacer un estudio muy detallado de la propia ley de asociaciones religiosas y culto público. Nosotros pediremos que por su parte la Contraloría Municipal también haga el estudio y la investigación correspondiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿De algún otro tema?